El IBEX 35 ha cerrado en los máximos de la sesión tras una jornada de pocos sobresaltos para las bolsas europeas. Para el analista financiero Conor Campbell, el mayor movimiento en los índices globales ha sido en la zona euro, recuperando parte de sus pérdidas en la mañana, aunque las principales plazas europeas han cerrado casi planas. En cuanto al IBEX, según indica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, el caso es que poco a poco y sin hacer mucho ruido, tenemos al índice muy cerca de la zona de resistencia de los 11.684 puntos, que es la resistencia última antes de los máximos anuales en los 11.884 puntos. Sin embargo, lo que sucede el lunes tras las elecciones es una incógnita para todos y sin lugar a dudas tendrá efectos en el mercado. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.